Las primeras señales del prodigio en el Padre Pío aparecieron a finales de 1910, a la edad de 23 años. Lo sabemos por una carta a su entonces director espiritual, el Padre Benedetto, datada el 8 de septiembre del año siguiente. Pero los estigmas no se hicieron visibles hasta 8 años después, desde la tarde del 5 de agosto de 1918. Solo la obediencia debida a su director le hizo revelar finalmente al Padre Pío el fenómeno que tanto le avergonzaba por considerarse indigno de llevar las mismas heridas que Jesucristo. En cuanto trascendió el secreto del rey, como él lo denominaba, sus enemigos se apresuraron a calumniarle, aduciendo que los falsos estigmas eran producto de la histeria del fraile, cuando no fruto de la sugestión e incluso de la autolesión, unidas al fanatismo, el desequilibrio mental o la mala fe. Para enturbiar la verdad, el Padre Agostino Gemelli arrojó sus propias cartas marcadas al cesto de lo probio. Curiosamente, Gemelli pertenecía a la orden de hermanos menores franciscanos y unía a su condición de médico las de rector de la Universidad Católica de Milán, consejero del santo oficio y amigo personal del Papa Pío XI. Gemelli, precisamente, escribió un tratado para demostrar que todos los estigmatizados, a excepción de San Francisco de Asís y de Santa Catalina de Siena, eran poco más o menos que unos farsantes, y naturalmente, el Padre Pío figuraba a su juicio entre ellos. Gemelli osó entonces entregar al pontífice un informe denigratorio sobre el Padre Pío sin haber examinado sus estigmas. Al contrario que Romanelli y Festa, quienes tras estudiarlos minuciosamente, desenmascararon finalmente a Gemelli. La autosugestión era un camelo, no por creer que fuese un buey, al Padre Pío iban a salirle cuernos en la cabeza. Muy pronto, el convento de San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, donde vivió el Padre Pío los últimos 52 años de su vida, se convirtió en el principal observatorio médico del planeta. Luigi Romanelli fue el primer médico que visitó el convento para examinar al fraile en mayo y julio de 1919. En octubre, estuvo allí el doctor Giorgio Festa, que repitió la visita en julio de 1920, acompañado de Romanelli. Precisamente este último, director del Hospital Civil de Barleta, describía con gran precisión visual los estigmas en las manos del Padre Pío. En las regiones palmares, de ambas manos y propiamente al nivel del tercer metacarpo, se aprecia a simple vista una pigmentación de la piel de color rojo vinoso en una superficie del tamaño de una moneda de bronce de 5 centavos en la mano derecha y de 2 centavos en la mano izquierda. Los contornos aparecen con leves franjas, de forma casi circular. Observándolos con cuidado, se aprecia en esa zona de la piel un epiterio o más bien una membrana reluciente, algo levantada en el centro. Aplicando el pulgar en la palma de la mano y el índice en el dorso y haciendo presión, que resulta muy dolorosa, se tiene la percepción exacta del vacío existente entre ambos dedos. Respecto a las heridas en los pies, Romanelli anotaba en su informe. Sobre el dorso de ambos pies se advierte una zona circular del tamaño de una moneda de 5 centavos, recubierta también de una membrana de color rojo vivo. Tras palparla, se comprueba que la membrana es también elástica y permite apreciar el vacío subyacente. En las regiones plantares, se perciben idénticas zonas y características. Comprimiéndolas al mismo tiempo, ya sea la región dorsal o plantar, se aprecia el vacío existente, así como el pie perforado. Tras detallar también la llaga del costado, Luigi Romanelli concluye rotundo su informe. Se excluye que la etiología de las lesiones del padre Pío sea de origen natural, sino que la gente productor debiera buscarse sin temor a equivocarnos en lo sobrenatural, ya que el hecho constituye por sí mismo un fenómeno inexplicable sólo desde la ciencia humana. A idéntica conclusión, llegó el doctor Giorgio Festa, lo mismo que su homólogo, Andrea Cardona, quien en 1968, tras reconocer al padre Pío, manifestó. En ambas manos se ha hallado orificios del diámetro aproximado de uno y medio centímetros, respectivamente, que atravesaban las palmas de un lado a otro, filtrándose por ellos la luz. Con la presión, las yemas de mis dedos índice y pulgar se tocaban. Resulta imposible explicar así fenómenos sobrenaturales a la exclusiva luz de la ciencia, igual que sucedía con otros carismas con los que Jesús adornó al padre Pío, bilocación, introspección de conciencias o profecía. En el proceso de canonización se amontonan centenares de testimonios documentados que dan hoy fe de todos y cada uno de ellos.